Hey, muy buenas a todos, soy Alain y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Village Y en el día de hoy continuamos con la parte número 11 Si, es la 11 Bueno, vamos a continuar con esta escena Bueno, esta parte que en la anterior parte tuvimos nuestra primera muerte Íbamos bien, solo porque fui apurado y me caí el agua y morado me mató Pero hoy vamos a hacerlo bien, ¿vale? Hoy vamos a hacerlo bien, lo voy a continuar Ok, permítame que le voy a bajar un poco el lumen de los audífonos Creo que con eso Ok, a ver Entonces, bueno, ahí está Bueno, de por sí ya me pueden matar No, se puede saltar, destruir acá Pero por la trama no va a pasar Eso no va a pasar Así que Cállate, a ver Hay una palanca que nos baja ahí A ver, quiero Lo puedo volver a asesinar Si puedo, no sé si dure más Voy a jalar este Ese ya paró Vamos a jalar este Puerta, 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 puerta Puerta, puerta, puerta A ver, vamos a abrir esto Aquí va lo interesante Quiero ver cuánto dura esto O sea, ese es ese Y no hay palanca ahí Ahí Tampoco hay palanca ahí Tampoco veo palanca ahí Bueno, veo que este dura más Da tiempo como venir corriendo Y ir a ras Así que vamos a A jalar este Este Y este Así Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos No, no, no Voy a morir Voy a morir Se va a bajar Se va a bajar ese, ¿no? Oh Oh Y eso Ya se está bajando Este, ¿no? Vamos por acá Y ahora aquí Bueno, acá Ah Ah, no Otra vez me mató Que ya van dos veces que me mata O sea, ya ni Dimitrescu Me están matando Ni siquiera Ah, mira, aquí iniciamos Qué bueno Ni siquiera ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Beneviento Me mató Vamos a esperar Que pase Que yo solo aquí Salgo Vamos 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 ¿Quién lo dice? No Casi llego A ver Vamos a darle Reiniciar Vamos Vamos a reiniciar Salir siendo mejor Ok 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 A ver aquí Vamos a salir Esa te la llevas Que ahorita no corres Ahorita no corres Oh Lo mejor Para allá hay que seguir Va a salir ¿No? Va a salir A ver Mapa Si hay que seguir Para acá Hay que subir ahí A ver Aquí podemos subir No me salgas con tonterías Que aquí podemos subir Y ya estamos acá Pero no Hay que pasar por acá Mírame Papá Uff Bueno aquí Bueno hay que regresar acá No hay que ir Mejor La próxima Vez Papá Uff 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 Permítanme Uff Uff A ver Permítanme Que me salió un aviso De que Se fue al internet Pero Uff 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 Ok No sé si lo vieron Pero bueno A ver ¿Dónde era? Ah Tengo que pasar Todo por ahí Otra vez O no No Verá Ah no Por acá es ¿Ese no estaba? Uy Otra vez Otra vez ¡Oh no! Ah no Pero no puedo bajar Bueno, voy a saltar, me imagino A ver qué hay Dinero, no lo veo Bueno, aquí hay que utilizar A donde está ¿Me quedan? ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos Me quedan uno ¿Puedo romper? No Bueno, hoy tengo que subir, me imagino A ver aquí La única opción He pescado uno gordo Buen chiste, Ethan ¿Cómo? Aguanta, aguanta Creo que ya vi cómo No paso No, es allá No A ver Otra vez No sé dónde me vayan a reiniciar Espero que desde acá He pescado uno gordo Ah, está Es para allá Vamos a equiparnos Esto Ya sé que no tengo internet A ver, mientras me permita A ver, permítame A ver, permítame A ver, permítame Se está grabando ¿Qué es esto? Tengo que salir de aquí Oh, se rompió Ah, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Eso es otro lugar? Ah, la que necesitaba Pero no tengo que ir ¿Acá? Si aquí estaba ¿Cuál era la otra? ¿Dónde está? Si aquí está, ¿no? Marquemela ¿Y ahora? Amigo Un gitano ¿Y luego? ¿Nueve? ¿Me tengo que matar? ¿Dónde estás? Me he armado mucho A ver, ahí No sé qué hace No sé qué hace ¿Tengo que dispararle a algo? No sé No sé, no sé 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 ¿Puedo saltar por acá, no? Pero vamos por acá. Vamos a... A ver que me cuentas. ¡Ey tú! ¡Ah, qué falsedad del mundo! ¿Esto qué es? Luego lo compro. Vamos a venderte cosas. Esto, esto, esto. Hay la comida. Falta uno, ¿eh? Comer es vivir. Ahí sí le doy acá a la comida. Deja, me falta esto igual. Ok, voy a guardar. Aunque posiblemente se me guarde automáticamente, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Es azul. Ah, ya sé que no tengo internet. Ahí, azul. Azul. Lo tengo que hacer así. Este se pone que es negro. No me... Este es azul. Ajá. Blanco. Este se pone que debe ser negro. Naranja. Ya sé que no tengo internet. No sé de azul. Hay dos que no me... No me deja. Bueno, este de aquí no me deja. Vamos a jalar la palanca. Sí, ya lo sé. Aunque solo... Que esté al revés, así. Ah, solamente que esté al revés. Es este de acá. Blanco. Está bien. No, este de acá. Este... Ay, ya sé que no tengo internet. Que me sale acá. El negro. Naranja. Blanco. El de abajo. Sería este. Este. Azul. Azul. Naranja. Así. No, entonces... Azul, naranja. Y este blanco. Oh. ¿Me dices? Así lo volteo así. Bueno. Bueno. Bueno, y ahí ya me di cuenta del error, ¿no? Entonces es... Azul abajo, azul abajo, naranja. Azul, ahí está. Ahora veamos. Así. Entonces es... Arriba, naranja. Blanco, azul. Azul. Blanco. Naranja, ahí está. Ok, ahora sí puedo. No se pasa a... Bien. Dos que no ha salido. ¿Para dónde? States. No, me imagino que lo tengo que seguir, ¿no? Sí, me imagino que lo tengo que seguir A ver, vamos a ver si matamos al pollo No, creo que es un pollo que nos falta, ¿no? O sea, no hemos comprado con duke nada de comida ¿Esto qué? ¿Esto lo leí? Ah, bueno, fue lo que hicimos ¿Dónde está el pollo? A ver Por acá, ¿no? No, por acá ¿Sí, no? Así lo leímos O puede ser que no le doy un pollo ¿Otro más? Por acá Tómate Vamos a ver si le podemos ahora sí cambiar con duke Porque es el... Creo que va a ser nuestra primera comida O nos falta pescado ¿Qué nos falta? Bienvenido, Ethan Pollo Ya tengo que ir al pollo A cocinar Perdón por la espera Tome su parte No me importaría repetir No me importaría repetir No me importaría repetir La verdad No había leído lo de abajo Que me ayuda en la salud Ya vamos a conseguir la comida recién Y vamos a conseguir comida recién Ah, pues me imagino que para acá A ver, acá hay cosas Más dinero Más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el dinero? Ley Este dinero es la ley Bueno, pues vamos para acá Mi pregunta es ¿Qué pasó con Chris? Y su equipo Estaban hundidos en el agua Ya se han muerto Bueno, no creo que mueren No 1 de octubre Es un día soleado Muy, muy soleado Madre Miranda me trajo A cinco aldeanos Tal como le pedí Le puse a dormir con algo de líquido Y me metí cauda en el estómago Estoy muy emocionado por ver Como el caudo crece En sus barriguitas 2 de octubre Hoy se ha nublado Creo que las leas están muertos Esta mañana Uno casi Es casi un laica Lo he enviado A mi laboratorio en la montaña No he vuelto a fallar No está mal Necesito un anfitellón fuerte Pero no puedo dejarlo Necesito más aliados Pero ahí sí Ah Pensé que tenía la forma de una foto ¿Esto qué es? A ver Vamos a combinarlo No sé en cuál es Equipar con esta Dije que igual voy a acomodar esto Pero No lo Ahora sí que no lo acomodo A ver Vamos a equipar No No Eso no Esto aquí Esto aquí Así Bueno para ahí Que ahí me imagino Así que Déjame chicar un vistazo más Para acá No hay nada Nananananananananana No Para hacer Donde yo se no Ah después hay que bajar acá no Bueno Espero que el combate con Vamos a recargarlo Para que no haga mucho espacio El combate con Morgado Está por venir Algo me dice Bueno me imagino que hay que subir Allá Ay no No había que subir por allá No hayan en el Madre ¡Observa! Tres que enfrenta Pero sube Ethan Sube Sube Ethan ¿No tienes que subir? Toma 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 Pero si le di a la... A ver, vamos a equiparnos A ver, ya se me cagaron las balas A ver, ya se me cagaron las balas Vamos a equiparnos de acá Corre, corre, corre A ver, la boca, abre la boquita, abre la boquita A ver, a ver, a ver Bueno, a ver, que otro Una mina, vamos a ponerle minas ¿Qué es? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Aoooo... A ver si están las clases Cuidado de atacar, cuidado de atacar A ver vamos a recargar esto A ver parte, vamos a A ver vamos a hacernos Esto Necesito Ven acá Ven acá Ven acá La última mina que nos queda El último mina que nos queda Uy que viene Ay Ay Me queda uno nada más No 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 te mires así ¿Cómo te miro? No te doy Bien Ok A ver Necesito vida No tengo Creo que aquí sería el mejor que me mate ¿No? A ver tu boca Cuánta vuelta ¿Vale? ¿Vale? Va a flotar En la vida y en la muerte Asqueroso Pero no tengo mucha vida Quiero ver si hay por acá algo No tengo mucha vida A ver, ¿tengo para crear? No tengo para crear Necesito hierba No tengo nada Estoy malísimo Ahora sí me deja Espera, mina Pues al parecer no hay nada ya Tendré que Continuar así Bueno, vamos a la vuelta Porque hay una mina Y no quiero arriesgarme Que me mate la mina La salida está adelante Me parece que ahí puedo pasar No Bueno Bueno, vamos para acá ahora Y después acá Creo Vamos a recargar todo Todo se ha recargado Sí No tengo balas Y de esto Tampoco iguales ¿Verdad? No Creo que es eso A ver Quiero volver a checar acá A ver Pues ya me traje esto Me imagino que vamos a ir para allá Amigo No sé si utilizarlo No sé si yo estoy en un guardado La verdad Ah, ¿dónde? ¿Qué es eso? Madre verdad Me dio un frasco de Rose No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me dieran del lado No me dieran del lado esta vez Mankajisheber dijo Que por eso todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse Si no estamos todos Amah no pareció importarle Mamá dijo que Rose Es la infristiana Con ella madre Podría recuperar a su verdadera hija Incluso si llevaba mucho tiempo muerta Pero si madre la consigue ¿Qué va a pasar conmigo? No soy su verdad Hijo Bueno, no soy su verdad Hijo Me va a abandonar ¿Me va a abandonar? No, no espero que lo haga No, 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 no Ay, pobrecito Ah, lo que dijo que Que lo Bueno Que le insertó a los demás Esta Eres mejor de lo que pensaba ¿Quién eres? No, vamos Ya nos conocemos Aunque no es que eso importe Eres el último imbécil en mi camino ¿Verdad? Tienes agallas Lo admito, Ethan Pero ¿qué vas a hacer Cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte ¿Ahora estás de mi parte? No te pases Te mataría si no me sirvieras Hay un fuerte No muy lejos de la aldea Ve allí Y coge mi frasco Haz eso Y pasarás Primero Dirígete al cementerio Puto egocéntrico Bueno Aquí no hay nada Bueno, ya puedo utilizar la llave acá A ver, dijo Bueno, imagina que es A ver ¿Qué? Acá Hago a cuenta de Morar Es que no sé Aquí no puedo hacer nada Con esto Vamos a quedar No entiendo A ver Teóricamente Se ve como Por allá Exactamente Por allá Pero ¿cómo? ¿Qué quieres que pase? Me ayudaría muchísimo Que me digan En los comentarios ¿Cómo pasa por allá? Bueno, al menos Sí Ahora veréis Lo hago También lo hago Lo hago Fuera de cámara ¿Esto qué? Es que me sale Esto aquí Laberinto Ya sé que es Laberinto Pero O sea Acá hay algo Que sea Laberinto Igual me dicen Que algo Me faltó Por acá Tiene nada Por acá Tiene nada Pasadita 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 Yo quiero verificar Que no nos falte Nada Bueno, bien Estamos Bueno, pues vamos A salir de acá Ya no sé Qué me habrá faltado Tal vez ustedes Lo sepan ayer ¿No? Si lo encuentro Fuera de cámara Que Es que bueno Si no Ni modo Ah, para acá No la ha salido Creo que sí Ahorita vamos No sé a dónde vamos Creo que vamos A la pelea Dijo el cementerio A ver ¿Cuáles son las misiones? Dirígete al fuerte ¿Cuál fuerte? Aquí está el cementerio Me imagino que tengo que venir Por una puerta Por acá ¿No? Dice Bueno, aquí está el fuerte Sí, me tengo que venir Por acá Tengo que pasar El ¿Cómo se llama? La aldea Bueno, ahorita Solo llegamos A un punto Vamos a ver Un poco Y guardamos Bueno, se nos tarda A mi alto Pues Ahí está Llegamos ¿Por qué me deja algo? No Vamos a utilizar Esto de aquí Una vez No te voy a ir Mira No, no Vamos a utilizar Ya no se nos pasan monstruos Todo está bien Porque así podemos Continuar ¿Eso aquí qué es? ¿Dónde me dirigen? Ah, bueno Me estoy dirigiendo Aquí A ver A ver Ah, no me diga. Sé que estoy fallando todos los tiros, pero... Aquí me dejó algo. Uy. Es aquí, corre. ¡Ah! ¡Uy, bolita! ¡Ay, aquí hay otro! No, me ha matado. ¡Ah! A ver, vamos a... vamos a utilizar la planta. Voy a utilizar la planta. ¡Ah, mira! Ya puedo... Vamos a ver si vemos a los voladores. Vamos a ver si vemos. Vamos a ver si vemos. No, vamos a ver si vemos. Vamos a ver si vemos. Tengo ya... No, 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 no. No tengo que ir a esa casa. Vamos a correr a esa casa. ¡Córrele, córrele, 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 córrele. ¡Aa! ¡Cock! 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 Un plazo de... de esto. Uuuuh. Perfecto. Ay, Brannan me dio una montaña. Ahora puedo hacer muchas frentes con Kodow. Esa será mi laboratorio de circuito espacial. Oye, he hecho tres frentes con Kodow, pero es que todo... Ok. Hasta algo me dice que va a parecer un bicho. ¿Ese es el tesoro? Sí, este es el tesoro. Ah, esa es la... la Magnum que... Entonces vamos a... vamos a dejarla ahí porque no la quiero utilizar por ahorita. Ahora sí, vámonos. Nos vamos directo, bajamos... Vamos para acá. Uy, que me sueño. Me asustó ese. Me asustó ese. Me asustó ese. No tengo... 1 más, vamos a ver, ya no tenemos lo del monstruo que matamos Ah, no llego. Bueno, creo que ya son todos los que se matamos. A ver, ¿cuánto me voy de tiempo? A mí también. A poco tiempo, vamos corriendo a la aldea. A ver, este combate no estuvo... Pues sí estuvo difícil. Me bajó mucho la vida. De hecho, hasta ahorita he sido el único personaje que me ha matado. Bueno, me pudo haber matado más, pero solo porque no sé. Si es, creo que eso se lo va a contar. Por aquí. Gracias. A repito... Bueno, otra vez, por aquí. Por aquí, papá. Toma. Creo que Heiser me va a matar igual. Me lo envié. Que dice Rose, te está esperando. El espectáculo debe continuar. Bueno, está bien. Ahorita voy. Ahorita voy contigo. Voy a guardar para ti. Vamos a dejar el video por aquí. En la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a ir a bajar el puentecito que vimos. El puentecito que vimos ya para terminar de utilizar... Nooo. Lo bueno, lo bueno que guardamos. Sí, lo bueno que guardamos. Bueno, está. Vamos a terminar de utilizar esto. Y vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Sí, vamos a poner esto. Ya nos estamos acercando al final de este juego. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal si les gustó. Suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Tienen like al video. Compártelo con todos sus amigos. Formen parte de esta gran comunidad que apenas está creciendo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.